Para el cuidado de la diabetes incluye tres pilares, que es, lo podemos hacer como las letras de las vocales A, de alimentación, E, de ejercicio y de insulina o medicamentos. Si nosotros cumplimos estas tres partes, la persona con diabetes puede vivir de manera satisfactoria, tener una vida de calidad. Las personas muchas veces cuando les dan el diagnóstico se ven renuentes porque dicen, bueno, es que como es posible que voy a tener que cambiar toda mi dieta, toda mi costumbre que tenía, mi cultura, y se asustan y entonces prefieren negar la situación. Entonces lo que hacemos nosotros, tanto médicos como en la organización, es demostrar que se puede, y de hecho una persona con diabetes puede tener una alimentación o debe de tener una alimentación excelente como cualquier otra persona. Lo que hacemos nosotros es demostrar que el sabor dulce, lo sabroso, lo dulce de su vida puede permanecer, pero escogiendo herramientas que lo ayuden y que no modifiquen los niveles de glucosa, que no los alteren. ¿Cuál, por ejemplo, en un postre, en un alimento donde en lugar de ponerle azúcar, no porque digamos que el azúcar es mala, por supuesto que no, pero podemos cambiar esto por algunas herramientas que están aprobadas y que son saludables para cualquier persona como son los edulcorantes? ¿Qué hace el ejercicio? Poder lograr que el combustible que nosotros estamos consumiendo se vaya a las células y a las regiones que lo necesita, poder distribuirlo de manera adecuada. Por ejemplo, si nosotros realizamos ejercicio y aumentamos masa muscular, esa masa muscular va a aprovechar mucho mejor la glucosa y va a utilizar también mucho mejor la insulina, que es la hormona que hace que la glucosa pueda entrar a la célula. No hay ningún ejercicio que sea específico para una persona con diabetes. Cualquier persona con diabetes puede realizar cualquier tipo de ejercicio. Lo importante aquí es que se cheque, si nosotros vamos a ciegas con diabetes, es decir, me pongo a hacer ejercicio yo que tengo diabetes tipo 1 y digo, bueno, hoy voy a correr 5 kilómetros y nunca me chequé y no comí mis porciones de alimento y no me puse mi medicamento, mi insulina, entonces de nada me va a servir ese ejercicio. Entonces hay que escoger el ejercicio que le guste a la persona, cual, uno que disfrute, que no lo vea como una obligación, que sea también apto para sus capacidades y sus cualidades. Por ejemplo, si tenemos a una persona que tal vez ya perdió el sentido de la vista, pues no lo vamos a poner a hacer de primera instancia ejercicios que requieran toda esa atención de ese sentido que perdió. Cualquier persona que tiene ya el diagnóstico de diabetes tiene en menor o mayor medida una alteración con la secreción de insulina. Es decir, aunque sea una persona con diabetes tipo 2 que no requiere insulina en ese momento, de todos modos su cuerpo por alguna razón, por alguna circunstancia, ya tiene alguna alteración en la secreción de insulina. Esta hormona que ayuda a que pueda ingresar, como decíamos, a aprovecharse la glucosa, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debe de tener un paciente? ¿Cómo vamos a saber la dosis? Pues con chequeos. Como la única manera que yo sepa cómo está mi diabetes, checando. Una persona lo puede hacer desde casa con un aparato que se llama glucómetro, es un piquete en uno de los dedos, una gotita, mini gota de sangre al aparato y nos va a dar un número. El médico le va a ayudar a encontrar los números o sus valores de referencia adecuados. No hay una dosis exacta para las personas y no siempre va a ser la misma dosis en la misma persona. Así como nosotros envejecemos, así también envejece nuestra diabetes y va cambiando sus necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!